¡Vamos! En vez de maldecirte con un sueco, no, en mis sueños se colmó, en mis sueños se colmó, de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo te voy mi santo, aunque me cueste morir, una pena y otra pena son dos penas para mí, ayer lloraba por verte Noel, y hoy lloro porque te vi. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo te voy mi santo, aunque me cueste morir, yo no quiero hombre casado, porque sabio matadura, yo no quiero solterito, que sabio pilla madura. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo te voy mi santo, aunque me cueste morir, yo no quiero llorar, llorar, como la otra vez, cuando estaba en el parque y nunca paraba de llover. Llora, 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 llora Dímelo ahora y mira como tú me ves, cuando suena la campana y el bajo, el piano, yo solo emenecumbe. No me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir. Y como dice, llora trompeta, huya mi gente, alegría, alegría, yo tengo ustedes. Ay, así me gusta mi dedo, llora, 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 si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. La voz de Berusca, lámela siempre, por favor, gracias chicas, gracias chico. Berusca. Pero que era increíble, chico. ¡Qué bonita versión! ¡Es increíble! ¡Qué manera de llenarnos de alegría, de ponernos a bailar! Además es una de las pocas, si no la única voz que hace bailar a Noela. ¡De las pocas! ¡Es milagrosa! ¡Es milagrosa! ¡Es milagrosa! Noel, voy contigo directamente, tu opinión por favor, es tu equipo. Conmigo directo, ok. Yo te amo, te quiero, estoy tan feliz de que hemos recorrido este camino juntos, te mereces todas las cosas lindas del mundo, tu voz, tu energía, me haces amar la vida, nos haces a todos amar la vida. Yo sé que tienes mucho más voz y nos vas a seguir demostrando un montón de cosas, si el público lo permite. Amén. Sí, lo hablamos en el camerino, tengo muchas ganas de que nos cantes algo que también nos emocione, no solamente bailar, y yo sé que tú tienes ganas de eso, tu corazón lo que desea con todo el alma, así que si Dios quiere, sigue la vida, sigue la música. Gracias Beru, gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. Beruzka, en caso de quedarte esta noche por decisión del público o por el entrenador, ¿vendría ese tema que nos emocione? ¿Está preparado eso? Sí, me gustaría hacer un tema bien sentimental, bien bonito. Bueno, vamos a ver qué sucede. Bien romántico, también tengo a mi lado romántico. ¿En serio? Todo lo es, yo te amo más. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas que agarraba los pesitos para ir a comprarme discos? Claro, pues, haz lo tuyo también. En Venezuela, ¿te acuerdas? No, no, no. No digo por eso. A mí me gusta el tema que te dije, sabor a mí. Venga. Bien. Sabor a mí mismo. Vamos a ver qué decisión toma el público, qué decisión toma el entrenador. Oigan, mañana vendrá el ganador de La Voz, Señor 2021. Mito Plaza estará con nosotros cantándole a su gran Nancy, que fue un poco ese motor y ese motivo allá en el cielo que la llevó o lo llevó a coronarse campeón por decisión del público. Mi querida Veruska, mucha suerte compañera. Vamos a ver.